Muéstrame un pedazo Muéstrame un pedazo de tu corazón Y guíame despacio No me dejes solo, que no puedo, no Y dime si te sigo Tómame la mano, no me sueltes, no Y busca otro minuto Sigue caminando, tapando el dolor Y pídele a la luna Que empuje más tu alma Y pídele a la noche Que tome ya un descanso Y sigue caminando No te pares, no Aunque el frío esté cortando Tu patria se hizo un chiquita Y sigue caminando Traga tu dolor Y mírala a los ojos Y no sueltes sus manos Y suplícale al cielo Más fuerza Más fuerza pa' tus brazos Y pídele a la luna Y pídele a la luna Y sigue siendo el sístole Y diástole de mi corazón Y mientras no estoy Llevo tus venas atadas A las vías A las vías Comparsión Y mírala a los ojos Y no sueltes sus manos Y suplícale al cielo Y suplícale al cielo Más fuerza pa' tus brazos Y pídele a la luna Que empuje más tu alma Y pídele a la noche Que tome ya un descanso Y dime si te sigo amor Y dime si te sigo Y dime si te sigo amor Y dime si te sigo amor Oh